¡Gloria a Dios! ¡Gloria a tu nombre, oh Dios! ¡Santo a tu nombre, oh Dios! ¡Esto es para ti, Señor! ¡Sólo tú tienes palabras de vida, Señor! ¿Has pensado en regresar de donde Dios te sacó? Antes de dejarlo todo, pregúntate a dónde irás Estaban mis delitos y pecados Pero tu palabra fiel me levantó ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si dejamos tus santos caminos ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sólo Cristo tiene poder, hermanos! ¡Sólo la sangre de Cristo! ¡Gloria a Dios! Solo tu sangre, oh Dios Aleluya Bendecimos tu nombre, oh Dios Muerto estaba en mis delitos y pecados Pero tu palabra fiel me levantó Pero si regreso donde me encontraba Es seguro que la vida no volvería a ver ¿A dónde iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Bendecimos tu nombre, oh Dios Bendecimos tu nombre, oh Dios Bendecimos tu nombre, oh Dios Bendecimos tu nombre, oh Dios